Hola, soy Pilar Soro de PasesEnergéticos.com Vamos a hacer una meditación guiada inspirada en el curso de Luciano Esteves del ciclo Un romance con el conocimiento La libertad total Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente sin interrupciones Puedes sentarte en una silla con los pies firmemente plantados en el suelo o en el suelo con las piernas cruzadas Mantén la espalda recta pero relajada Cierra suavemente los ojos y comienza a prestar atención a tu respiración Comienza a prestar atención a tu respiración Comienza tomando tres respiraciones profundas Inhalando por la nariz y exhalando por la boca Siente cómo tu cuerpo se relaja con cada exhalación Siente cómo tu cuerpo se relaja con cada exhalación Siente el contacto de tus pies con el suelo o de tus piernas con el suelo Nota cómo tu cuerpo está sostenido y apoyado Permítete sentirte segura y estable Ahora vuelve a tu respiración natural Inhalando y exhalando por la nariz Con cada exhalación Siente cómo el aire entra en tu cuerpo Llenándote de energía Con cada exhalación Deja ir cualquier tensión o preocupación En tu mente Comienza a repetir suavemente el mantra Estoy libre ahora Puedes sincronizarlo con tu respiración Estoy al inhalar Libre ahora Al exhalar Estoy libre ahora Estoy libre ahora Estoy libre ahora Estoy libre ahora. A medida que repites el mantra, permite que el significado de las palabras se profundice en tu ser. Siente la libertad en cada célula de tu cuerpo. Siente cómo te desprendes de cualquier limitación o restricción. Siente la libertad en cada célula de tu cuerpo. Siente cómo te desprendes de cualquier limitación o restricción. Imagina ahora una luz cálida y brillante que comienza en tu corazón. Con cada repetición del mantra, esta luz se expande llenando tu pecho. Estoy libre ahora. Tus brazos. Estoy libre ahora. Tus piernas. Estoy libre ahora. 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 Deja que esta luz continúe expandiéndose más allá de tu cuerpo, llenando la habitación en la que te encuentras. Siente cómo esta luz representa tu libertad, tu capacidad de ser, tu capacidad de percibir ser, tu capacidad de crecer. Y es el objetivo de compartir recuerdos, tu capacidad de convivencia, tu capacidad de la seguridad se descubre por la ciudad. Ahora. Siente cómo eres parte de algo más grande, conectándote con todo lo que te rodea. Estoy libre ahora. Estoy libre ahora. Estoy libre ahora. Estoy libre ahora. Lentamente, comienza a traer tu conciencia de vuelta a tu cuerpo físico. Siente el peso de tu cuerpo. Mueve suavemente los dedos de las manos y de los pies. Antes de abrir los ojos, toma un momento para agradecerte a ti mismo por tomarte este tiempo para conectar con tu libertad interior. Siente la paz y la libertad que has cultivado en esta meditación. Cuando te sientas lista, listo, abre lentamente los ojos. Toma un momento para orientarte en el espacio, llevando contigo la sensación de libertad y paz. Gracias por unirte a esta meditación. Recuerda que la libertad está dentro de ti, accesible en cualquier momento a través de tu atención y conciencia. Repite esta meditación siempre que necesites reconectar con tu libertad interior. Recuerda que la libertad está en la libertad interior. Recuerda que la libertad interior. Recuerda que la libertad interior. Recuerda el recién establecimos o la libertad interior.